vídeo que traemos ahorita de me resbala y lingüísticos con cristina castaño y pepe billuela billuela también creo que se llama la bicicleta algo así pero es que vi muchos o sea vi muchos de él que es una bicicleta pero no sé cuál es de si ustedes por favor me pueden dejar ahí el vídeo al que quieren que reaccionemos y de pronto lo puedo traer mañana o en estos días pronto me está bueno me gusta me gusta tu idea de traer a tu niuela pero que nos deje entonces exactamente el link o el vídeo exacto para traer de que lo que quieren que reaccionemos vale bueno muchachos y más demás hagámosle porque este este me resbala a mí me fascina yo creo que es uno de mis programas favoritos es que es muy bueno y ahora se sientan muchas gracias para debutar en la silla de giros lingüísticos pepe billuela adivina cristina vamos allá voy muy bien mira con qué decisión la que tú has liado con sillas pepe bueno bueno pero no es nada para mí pues te vas a cagar muchas gracias esto es como la política aunque te pongan de vuelta y vuelta nadie quiere soltar la silla no permite a nadie espera 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 en 20 segundos el tiempo vamos con la primera palabra pero vamos son connery que no cobras por horas que con indiana jones iban más rápido y me conozco el camino venga vamos allá es lo primero que se pone cuando cuando vas a empezar a leer cuando cuando no se puede decir cuando pero callarse ya hombre asesinos el público puede avisar ha dicho cuando pero es que hay unas chicas muy pere porque es que para mí esta es una muy difícil es un prólogo es que antes cuando es que cuando es que es difícil leer antes de leer antes de leer ha dicho cuando ha dicho cuando ha dicho cuando lo que dice el libro podría decir como el inicio del libro puede ser de pronto al principio al principio al principio al principio al principio al principio al tampoco macho pero es que prohibís todo aquí Pepe ni cuanto ni al ya pero ni para este juego ni para nunca haya más vale perdón es que no te han dicho cuando y ha dicho ¿cuándo? 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 Arturo perdona pero el pollo se te queda crudo es que es muy difícil manuscrito lo primero la mano con lo que lo escribía Gutenberg la imprenta cuando los ojos en en ¿Cuándo? Tampoco puedo deciros… ¿Qué te dice de cuándo no? ¿De cuándo no? ¿De cuándo no? No está, por favor. Espero que me aguanto esto y me des tu cuenta. ¿Sí? No, estás tu cuenta con mi cuenta, tú. Ahí está. ¡Pepe! ¡Que no digas cuándo! ¡Nunca más en tu vida! Cuidado, cuidado. Gracias, Eduardo. Ya está, ya está. Pepe, te ayudo. El salchichón… ¿Qué? ¿Eh? A ver… A ver esos consejos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Es un consejo de amigo. El salchichón… Bueno… Pepe, vamos a ver, te voy a dar una pista. Lo primero… ¡Ay, ay! ¡Que me ha dado calambre! ¡Esa es la otra! ¡Esa es la otra! Es cuando hay una cosa que inventan… Mira, tiene un logo puesto. ¡Cesar! ¡Pro logo! ¡Era mejor la de salchichón! ¡Me estáis ayudando, eh! ¡Me estáis ayudando! ¡No me la confundes! ¿Se puede ser más listo que tu hermano? ¿Qué? ¿Qué vienes a decir? No te vayas a creer que es prólogo, ¿eh? ¡No, lo otro! ¡Pero, por favor! ¿Tú qué…? Tú lo sabías. ¡Venga! Tú lo sabías. Cambiamos de palabra, va. Venga. Ahí está. ¿Cuándo? ¡Cuándo! 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 ¡Digo porque me da la mano! Bueno, a ver… Especialista, especi… ¡Ah, especiista! ¡Eres más pequeño que un pulgarcito! Aquí yo podría decir porque hay una frase muy… ¿Cuál es? No entiendo un comino. Ah, sí, no entiendo un comino. No entiendo un comino, es verdad. Esa es la utiliza. No entiendo un… ¡Carajo! De lo que estás diciendo. No entiendo un verdad. ¡No! ¡Egegeo, no! ¡Pepe, Pepe! ¡Va bien! No sé hacia dónde, pero va bien. Sazonar, sazonar las comidas, sazonar el santo. Eso gracias, sí, señor. ¿Te le importa un? ¿Te le importa un pimiento? ¡Vete a la porra! Me importa un comino, sí, 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 sí. También me importa un comino de santo. ¿Pero puedo decir cuándo? Aquí también se dice eso. Sí, me importa un pimiento. Y todo lo que me da la mano. Y puedo decir prólogo, porque soy un ser humano. Prólogo. Prólogo. Ya te voy a pillar yo a ti en algunas, ¿sabes perfectamente? ¿Qué? Después de me importa un… Un rábano. ¿Importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Me importa un rábano. No, no, no. Me importa. Me importa. Me importa. Me importa tampoco la digas. Ya nunca. Déjame en paz, no me ayudas. Está… Está como… Está empadao, eh. Normal. ¿Me importa un comido? Sí, sí, sí. Es un caro. Es que tampoco se puede decir eso. Para echar la comida. Sal. ¡Echar! ¡Echar! ¡Y comida! Sal. ¡Echar y comida! ¡Ah! 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 ¡Ya hay sal! ¡Vete por ahí! ¡Que sepas… ¡Vete! ¡Que me has hecho daño! ¡Con lo que has dicho me has hecho daño! ¡Que te vayas ya, hombre! ¡Ojalá no las fiestas nunca! ¡Un aplauso para Mortadelo y Filemon! ¡Sí, sepas de todo! ¡Es verdad? ¡No me has visto daño! ¡No me has visto daño! ¿Lo sabes? Creo que lo tengo. No, lo tienes, claro… Hace rato… Me importa un pimiento, pero como éxas… Se lo echas a la comida… …es en, es en femenino, ¿no? Es en… ¡Miroy de! No es… ¡Me importa un pimienta! Señores… ¿Se puede ser más lista que nuestra hermana? A ver, ¿qué es lo que se hace para ir a Santiago? El camino de Santiago. Pero, no se... ¡Ay! ¡No le pedirás una foto! Pues no quiero que te hagas foto con nadie hoy. El camino. ¡Fotos con nadie! Yo no tengo caso. Esto está bueno. El camino, la peregrinación. El camino y si cambias una A por una O. ¡Hala, venga! Pero no. Pero no. Ah, 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 ah. ¿Qué te importa aún? ¿Qué te importa aún? ¿Qué caminos? Estás mintiendo, pero... ¡Comino, comino! ¡Eeeeh! ¡Fili! Gracias por salvarme la vida. ¡Ay, me encanta la que... ¡Última, ahora, venga! Hay otra. No, yo no miro, no miro. Mira, mira, mira. ¡Oh, bueno, esta! ¡Uy! ¡Dientes! ¡Sí le costó, comino! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se vea! Lo que está ahí. ¡Ya estoy caliente! La pata. ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! No es Annie, que no manita. Tiene la pasta de... La tabla periódica... ¿Y yo? La tabla... Tiene una... ¡Pepe, no somos todos... ¡Talya, talla! ¡Exacto! ¿Cómo le ocurre? La tabla periódica tiene un elemento... Que... ¡Sodio! Tiene, tiene, tener... ¡No se puede, los verbos! Se está quejando... Nada, vuelta, vuelta, bien. Bueno, en la tabla periódica hay un elemento... Que luego está para hacer... ¡Colutorio! ¿Qué más? ¡Eh, colutorio! ¡Colutorio! ¡El agua! ¡El agua! ¡Como va a ser colutorio! ¡El agua! Me he dicho un taco, lo siento. ¡Déjalo de lado! ¡No me dejes ahí! ¡Ojo, pero aquí me... ¡Pero déjalo de lado! ¡Qué buena compañera! ¡Ay! Así se está mejor, gracias. Pues no sé, no sé. No sé. Es verdad, es verdad. Me está ayudando allí el compañero. Me está ayudando Ángel. En los... Cuando entras en una oficina... Ajá. Enciendes la luz... Esa, hermanos. Enciendes la luz... Sí, hay como florescentes. ¡Eso! Ahí está. Florescentes. No, pero córtalo. León. No. Casi. Lo sabe, pero es que no quiere decirlo. ¡Pepe, imponte, hostia! ¿Qué quieres que haga si no estoy atado? ¡Hala, es que no te hace caso! ¡Calla, hostia! Oye, Pepe, no sé... Te has dado cuenta, tú. Pero te está puteando. ¡Ya lo sé! Pero desde la primera palabra... Oye, que existía una manera de empezar, ¿eh? No es buena. No es buena. Con tus nuevos compañeros. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Pero no es buena, pero no es buena! ¡Cuidado! Yo soy más tonta de lo que parezco, ¿eh? No, eso es verdad. No me sale. Fluorescente. ¡Venga! Nos hemos quedado ahí, ¿no? La guitarra... Empieza esa palabra. Fluor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Eso no tenía que valer, ¿eh? Lo tienes, Pepe, muy bien, ¿eh? Cristina, no eres buena. Ya te has explicado, ya te has explicado. Gracias, ¿eh? No, pero estaba ahí, ¿sí? Muy bien, Pepe. Gracias. Dame un abrazo, sí. Gracias, Cristina. La primera estaba ahí, ¿sí? ¿Para qué? No, pero luego... Uy, prólogo, como hoy... La primera cosa... ... estaba... ...difícil, ¿eh? ... y la verdad, me encantó. Sí, estuvo buena. Y me encantó la actitud de los dos dos jodiendo el labial. Eso lo confunde más, o sea, no hay manera, hay como que... Sí, yo creo que eso confunde más. Claro, porque él está tratando de concentrarse y llegan los dos dos a joder. Así es, amigos. Pero bueno, era así, amigos. Espero que haya gustado esta lección a me resbala. ¿Giro de qué? Giro de silla, supongo yo. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Y muy bueno. Ah, la vamos a mucho. Hay que traerle un nuevo que ustedes nos dijeron que vamos a buscarlo bien y lo traemos. Sí, sí, no, búscalo. Se les quiere. Bueno, luego. Chao, chao.